Cuando se pueden alinear las voluntades y cuando hacemos intereses mezquinos a un lado y cuando podemos anteponer lo más importante que son las necesidades de la gente. Porque para eso estamos, porque una administración pública dice que es un gobierno que no sirve a la gente pues es un gobierno que no simplemente no puede servir, no está marcando ninguna ruta. Y yo creo que aquí nos ponen muy bien a muestra, presidente, te lo agradezco. No es fácil, no es sencillo, no tenemos muchos precedentes desafortunadamente que contar donde pudiéramos decir que las autoridades municipales se sumen, como lo haces con esta determinación, con estas ganas de apoyar al campo, a los productores locales. Y yo creo que por ello, aunado a la voluntad de la Comisión Nacional del Agua a través del maestro Andrés Hernández Torres, que siempre aquí se destacó y yo lo digo una vez más, ha habido siempre una política de puertas abiertas y esto nos ha servido porque Morelos siempre ha estado listo, también hay que decir que el gobierno del Estado pone su parte.